Está enfrascada en una batalla legal contra la empresa L'Oreal México. Ella presentó una queja contra la marca por discriminación y L'Oreal México, por su parte, demandó a Aislinn por incumplimiento de contrato. Vamos hasta México con Magali Ayala, quien nos tiene más detalles de estas demandas. Adelante, Magali. Así es, Jessy. Bueno, Aislinn González Castrejón, conocida artísticamente como Aislinn Derbez. Y la marca ya dieron sus posturas sobre este pleito que comenzó luego de que en diciembre del 2016 la actriz aceptara ser imagen de otra marca. Según L'Oreal México, Aislinn Derbez firmó un contrato de exclusividad para hacer su rostro hace dos años. Este contrato expresaba que sería la embajadora para promover productos de belleza para la piel y el cabello. Posteriormente, la actriz comenzó a promocionar una marca de toallas femeninas, lo que según ella causó que seis meses después de haber firmado el contrato con L'Oreal México, en diciembre del 2016 la compañía se opusiera tajantemente a que asociara su imagen a productos de higiene íntima. Este pleito legal fue hecho público por el periódico El Universal en un artículo publicado ayer. En un comunicado que no se envió L'Oreal México explicó, Como imagen de la marca, una cláusula de exclusividad en su contrato declaraba expresamente que no podía representar a ninguna otra marca de belleza o higiene. Poco después de firmar el contrato, la señora Derbez rompía esta cláusula y decidía separarse de la marca. Actualmente está en curso un procedimiento legal. Por su parte, Aislin decidió presentar una queja ante las autoridades mexicanas por discriminación. En el documento, ella alega que, en dicho contrato, no se pacta en favor de L'Oreal derecho de exclusividad alguno para la no asociación de la imagen de Aislin a productos de higiene íntima. Más allí en su queja, Aislin explica que L'Oreal se opone a que su imagen se mezcle con productos para la menstruación, alegando que L'Oreal los considera sucios o desagradables. La actriz argumenta que, al no permitírsele asociar su imagen con productos de higiene íntima por no considerar L'Oreal dicha asociación digna y decorosa, esta última creaba un estereotipo indebido, degradante y violatorio al derecho fundamental de Aislin y de todas las de su género, de no ser discriminada, además de haberla hecho sentir denigrada como persona. El comunicado enviado por L'Oreal concluye diciendo, sus declaraciones sobre una posible discriminación no tienen ningún fundamento, nos declaramos sorprendidos por sus acusaciones, pues no representan de ninguna manera a nuestra compañía ni nuestros valores. El tema ha tenido tal resonancia que en la conferencia de prensa sobre su nuevo proyecto de actuación, Mauricio Ockmann, esposo de Aislin, le preguntaron al respecto. Completamente en contra de los estereotipos falsos e inalcanzables que hacen y que presentan sobre las mujeres. El que trate una marca o lo que sea de hacer ver que el que una mujer esté en sus días, sea vulgar o no sea hermoso o no sea bello o poco glamuroso, me parece denigrante. Estoy muy orgulloso de mi mujer, que tenga los tamaños para enfrentar esto, para levantar la voz, no quedarse callada. Bueno, nosotros nos comunicamos, Jessy, con la gente de Aislin Derbez, quienes nos dicen que por el momento ella no dará ninguna declaración. Realmente su postura está expresada precisamente en la denuncia que hicieron ante la CONAPRED antes presentada. Bueno, muchísimas gracias, Magali. También gracias a L'Oreal por reaccionar a esta petición y sobre todo con este pleito negar que continúa. Y ojalá se resuelva pronto y de la mejor manera. Si hay una persona en la industria que sabe sacarle partido a sus curvas peligrosas es Chiquis Rivera, quien a través de su cuenta de Instagram nos muestra no solo su físico,